En estos momentos vemos cómo este volquete está siendo recuperado con el trabajo y la fuerza de la maquinaria del consorcio encargado de la construcción de estos trabajos. Vemos acá que muchos de mis amigos, muchos curiosos, muchos habitantes de Puerto López han llegado a ver este hecho inusual que se ha dado, las circunstancias en que este volquete se fue. Porque sin duda esto deduce la complejidad en cuanto a la ejecución de este tipo de obras que sin duda la ciudadanía de Puerto López está agradecida con este gobierno, con el gobierno que ahora lo preside el licenciado Lenny Moreno. Pero ya se están haciendo observaciones a esta obra y bueno, lo cierto es que estos trabajos tienen este tipo de vicisitudes, digamos así, de complejidades. Una maquinaria que se fue prácticamente al mar y en estos instantes está siendo recuperada por parte del consorcio encargado de estos trabajos. De acuerdo a la información que nos han indicado los responsables de esta compañía, tendremos un 30% de avance de la obra del muelle pesquero para Puerto López. Vemos en estos momentos cómo se recupera esta embarcación y reiteramos, esto deduce de la magnitud y de la complejidad de la ejecución de este tipo de obras. Esperemos que en todo caso las observaciones que se han hecho por parte de los pescadores, de los dirigentes, se haga eco por parte de las autoridades, como en el caso del SECOT. Se espera el pronunciamiento en las próximas horas por parte de Carlos Bernal, en su calidad de presidente del Comité de la Reconstrucción de Manaví, para que pueda acoger las vicisitudes. Vemos que en estos momentos los técnicos, los obreros, los trabajadores, tratan de recuperar esta maquinaria y de esta manera poder avanzar, avanzar porque de allí para lo que es la trayectoria de sur, sería de sur a norte, en ese sentido como está el muelle, le toca avanzar un poco más, un poco más. Hay observaciones de pescadores que dicen que estaría muy pequeño el puerto. ¿Qué dicen mis padres pescadores? ¿El muelle está bien o quiere más grande? ¿Qué dice la gente? Más grande. A ver si vamos por acá a conversar con los ciudadanos, si me permite. ¿Falta? ¿Está pequeño o se necesita hacer más? ¿Con quién tengo el gusto aquí? Con Narcisa Mero. De verdad que este de Puerto Pesquero está muy pequeño para tanta fibra que hay. Y ahí entrarán tal vez las fibras que están asociadas en las cooperativas, y las demás, ¿dónde quedan? Eso está muy pequeño para todas las embarcaciones que hay aquí. Conocemos que tiene una capacidad de 150 embarcaciones. Y de acuerdo a lo que han dicho los dirigentes, en Puerto López existen 500. Entonces, imagínense la gran necesidad. Eso que no va a poder entrar todas las fibras que existen aquí. Más grande, entonces, dice, se necesita el muelle de Puerto López, un poco más grande. Bien, con esto, don Silvio, mientras vemos el trabajo de recuperación de este volquete, vemos cómo avanzan los trabajos, es impresionante el trabajo de esta maquinaria, de esta retroexcavadora, cumpliendo su labor allí, entonces, de recuperar esta maquinaria. En cuanto a lo que ha sido la jornada de hoy, el trabajo intenso en la ejecución y construcción del muelle pesquero para Puerto López. Recuperar, entonces, la maquinaria, informaciones exclusivas que le ofrecemos a ustedes, desde Puerto López, para nuestros hermanos, en todo el país, a través de las redes sociales, y a través de la Internet, en todo el mundo. Con imágenes de don Silvio Homero. Retornamos para ustedes, compañeros. Informó Tony Quijije.